Estaba aquí lleno ayer, Dios mío, me paraste los pelos, oíte, ese laboratorio ya estaba ahí, oíte, ese millón de piqueras, gente cogió ahí para hacer laboratorio, para hacer laboratorio, nada más. La avenida, la callecita, tú sabes, media calientita. Me molió el diablo, ¿eh? ¿No es el plote ahí con la boca se murió? ¿Usted va a ver el plote yo ahí, Willy? ¿Usted va a ver el plote?